La pasión de Junior H por la escena urbana regional nació tan temprano como su carrera musical. De ser un joven inseguro que ocultara su identidad por miedo a que su música no fuera aceptada por el público, Junior H logró un top 10 en la lista de los mejores álbumes latinos de Billboard. Subí la rola, me puse Junior H, pero pues mi nombre es Antonio Herrera, o sea, yo me puse Junior H porque dije, si no pegue a esta madre, pues nadie va a saber quién cantó, ¿no? O sea, nadie se va a dar cuenta. O sea, que era tanta tu inseguridad, güey. Era mi inseguridad tanto que me puse Junior H para que nadie supiera quién era. Saps Grupero te presenta la biografía de Junior H. Trabajador, jovial y talentoso, son solo algunas de las virtudes del reconocido cantautor Junior H, quien desde muy pequeño tenía claros sus objetivos. De hecho, yo siempre era lo que me aguitaba, pues, porque yo siempre creía ayudar a mis jefes. Pero, cuando me ganaba una madre, pues tenía que pagar mi carro, tenía un carrito para irme a la escuela, tenía que pagar el gas, tenía que pagar todo el rollo. Nacido en el seno de una familia humilde en un pueblo de Guanajuato, ha luchado día con día para cumplir su sueño más grande, dedicarse a la música. Junior H es un joven artista emergente del género Corridos Tumbados y ha tomado fama gracias al estilo único que tiene para fusionar los corridos con el trap. A los 14 años, escribía sus propias canciones y a los 17, emigró a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Trabajaba en restaurantes y en la construcción, pero siempre luchando por su sueño. ¿Cocinero o cocinero? Ahí me ponían varias posiciones, a veces ayudaba en la cocina, a veces me ponían la barra caliente a cambiar la esa, a veces me tocaba cortar carne, que de hecho me corté un pinche dedo y no me lo pagaba pinche compañía, me corté un dedo y... pero bueno. Es que te puedo imaginar de todo, menos de cocinero. Güey, he sido de todo, he sido albañil, de todo. Tu despunte musical comenzó en 2018, cuando él mismo comenzó a subir los temas que grababa a la plataforma de YouTube. Su intención, como la de muchos jóvenes artistas, era que alguien se interesara en su propuesta musical. ¿Quién quiere matarme? Pero no me escondo, ya sabes dónde encontrarme. En 2019, Junior H debuta profesionalmente dentro de la música con el álbum Mi Vida en un Cigarro. Dicha producción le comenzó a dar buenos resultados. Voy a prenderme un cigarrito. Me acuerdo que yo grabé mi primer álbum, que se llama Mi Vida en un Cigarro, lo subí, yo lo grabé todo entero, lo subí, empezó a pegar. No me acuerdo en qué chart llegamos, sí, llegó a un buen número, estábamos en los álbums. En ese mismo año, se volvió viral en YouTube, con el tema No He Cambiado. Y gracias a su gran éxito, firmó su primer contrato con Rancho Humilde. Y ahí fue donde Jimmy me tira, ¿qué onda? Y la madre, ¿cómo estás? Empezamos a hablar, pásame su número. Hablamos, ¿y qué onda? ¿Cómo está el rollo? Y ya le digo, no, pues la verdad yo estoy aquí en Utah, vivo con mis papás. La verdad no tengo dinero, o sea, ¿cómo le hacemos? Y ya me dice, no, no te preocupes, yo te mando un avión, vente, vamos a hacer una cita y la madre. Y sí. Su segundo álbum fue Atrapado en un Sueño. Este se estrenó en marzo de 2020 e inmediatamente se convirtió en todo un éxito. Estoy atrapado en un sueño, un sueño. La pasión por los corridos tumbados llevó a Junior H a encontrarse y colaborar con el también reconocido cantante, Natanael Cano. Cuando yo me vine para Los Ángeles, ahí es donde yo conocí a Nata. Y vivimos juntos como por más de un año en un penthouse, el Jimmy nos prestó un penthouse ahí en Los Ángeles. El Nata ya estaba firmado por Jimmy. Firmamos casi en los mismos tiempos. También lo encontró a él igual, ¿no? Sí, haz de cuenta que a mí me jaló y me dijo, ahí te puedes quedar en la oficina en lo que nos vemos. Y yo llegué a la oficina y en la oficina ya estaba Nata. Tenía como una semana el Nata que acaba de llegar de México. Y ahí nos conocí muy bien. Entre ellos nació una fuerte amistad que los ha unido hasta la actualidad. Compartieron escenarios y exitosos temas que se escuchan por todos lados. En 2022 estrenó el álbum Mi Vida en un Cigarro 2. Incluye 21 canciones y algunas colaboraciones con otros artistas, como Eslabón Armado y Luis R. Conríquez. Hoy, Junior H ve los frutos de su esfuerzo y disfruta con entusiasmo cada uno de sus éxitos. Gracias a su estilo único de interpretar, es considerado como uno de los grandes exponentes de la nueva ola de corridos en México y Estados Unidos. Mi nombre es Angélica Bautista y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido.